Pues hoy tenemos un invitado Espectacular, ¿no? Sí, estoy súper emocionada porque aparte No, estamos muy emocionados Estoy muy emocionada porque aparte fue, ya sabes, de estos tiempos de cuando estás, pues, chavita No, hace poquito, pues, hace poquito Hacia poquito, sí, claro, hace poquito, me queda claro Me queda claro Y, ay, bueno, era uno de mis favoritos, ¿sabes? De los que los ves y dices, oh, sí Dilo, dilo Dilo, dilo, tú, dilo, dilo Dilo, dilo Sí, ¿no? Me encantaba, me encantaba Pero bueno, está con nosotros Mike Viallo Mike Viallo, agradezco, Mike Qué bonita presentación Un placer de estar aquí con ustedes Aparte en un lugar tan bonito, ¿eh? Bueno, teatro Aquí en La Condesa, que es bellísima Y con ustedes dos, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Gracias por la invitación Yo sí, me quise controlar, pero ya no podía Qué lindas son de las presentaciones que me gustan, gracias Sí, sí, ya no podía, porque dije, bueno, contrólate Pero no te veo y así ya sabes, me acuerdo Y digo, así es de hoy Así no te vas a despertar todos los días, ¿no? En la mañana tiene que ser así Con esos piropos y todo Lo dices por Mercurio, ¿no? Por Mercurio, claro Sí, ay, bueno, de las épocas más padres Todas las épocas son importantes Pero sí fue una época muy bella Pues es que imagínate, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando entraste a Mercurio? Yo ya estaba por los 18 años cuando estaba ahí No estaba tan chiquito Porque entraron antes Yo entré como en la segunda fase de Mercurio Y los demás creo que sí entraron O empezaron cuando tenían como 15 años O más bien unos 16, no sé Pero yo entré por los 17, 18 años Y empezaste en esta industria Bueno, en el grupo a esta edad O ya desde tanto mucho más joven Sí, yo antes ya había estudiado teatro Y había hecho un poco de teatro ahí en San Luis Potosí Que es de donde yo soy Y después de estar en San Luis Potosí Me vine para acá Estudié en el CEA de Televisa San Ángel Y hice algunas cositas Como estrear, ¿verdad? Como personajes muy pequeños Y de pronto se dio la posibilidad Y la oportunidad de entrar a Mercurio Entré a Mercurio Y gracias a eso también se abrieron muchas puertas Sí, pues sí, porque fue un boom Y no nada más aquí, ¿no? O sea, disfrutaste de muchos lugares De esto de las fans, júntame Porque bueno, yo estaba chiquitada Claro Estaba chiquitada Digo, la edad Estaba de poco, ¿eh? Pero Estamos Sí, estamos, o sea, hace poco Pero antes eran muy apasionadas, ¿no? O sea, bueno, lo siguen siendo Pero ahora con las redes como que es más fácil Y antes se veía que estaba tal grupo en tal lugar Y las fans se llenaban, ¿no? Entonces era estar gritando y todo ¿Cómo lo viviste? ¿Tú cómo lo recuerdas? Mucho cariño En este momento de mi vida Tengo los recuerdos de Mercurio Como tú O como muchos que vivieron El cariño a un grupo, ¿no? Entonces en este caso Hablando de Mercurio Son recuerdos muy gratos Porque Por ese cariño ¿No? De las niñas De las fans Que nos seguían Que nos daban regalitos Unos monos de peluche Como la emoción Cuando estábamos en un concierto Cómo eran muy entregadas Y de verdad Ese cariño De las fans De nuestras amigas Porque muchas fueron nuestras amigas Porque las conocíamos Había unas que nos seguían Todo el tiempo Entonces Muy agradecido con las niñas Con el cariño Y los hombres también Porque muchos también seguían a Mercurio Entonces ese cariño Es muy especial en mi vida Y como experiencia También el hecho de Pararte en un escenario Que es totalmente diferente Hacer música Que en este caso Bueno has estado En todo este Diferentes etapas Tanto has hecho música En este grupo de Mercurio Como la actuación ¿Cuánto tiempo fue Mercurio? Porque fueron Pues dos Dos discos ¿Verdad? No hombre No sé ni cuántos discos Fueron Nosotros hicimos dos o tres discos Tú Con Yo Yo Este Fenómeno Creo que se llamaba Este El otro No leía ni me acuerdo Ya tiene Tiene muy poquito tiempo Que pasó Pero me dan Algunas mentales Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Tiene poco tiempo Sí, no tiene como Tanto tiempo Este Y aparte de esos discos Que tuvimos la oportunidad De grabar nosotros Ya venían otros Que aparte las canciones Estaban súper arraigadas ¿No? Yo antes de De estar en Mercurio Las conocía perfectamente Las pasaban en las discotecas O como Antrus Y que O sea Cuando sales de Mercurio ¿Qué extrañas? ¿Qué pasa por tu...? Porque O sea, imagínate Dejas todo, ¿no? El escenario Este Puedes andar viajando Y te conviertes como En alguien más estable, ¿no? Ajá Por estar en la novela Más trabajo Menos movimientos Menos CD Del tingo al tango ¿No? Vas bien Sí, porque tener Yo creo que una vida Un poquito más de Musical Luego que estás viajando En giras y todo Se vuelve completamente Otro ritmo Nada más estable ¿Pero extrañabas? Creo que Sí extrañaba Definitivamente Y creo que con el paso Del tiempo Vas extrañando O sea, teniendo Recuerdos Este, gratos ¿Verdad? Con el paso del tiempo Pero en un principio Por supuesto extrañas Pero como Me dediqué de lleno A estar Siempre en busca De un proyecto Como actor Terminaba un proyecto Y enseguida iba Y buscaba A quien me pudiera Dar la oportunidad O sea, nunca he sido De no, me siento Y que me llame ¿Verdad? A pesar de que hay Una exclusividad Que ahora ya se han quitado Pero Como que Traté de nunca Sentarme en mis laureles Y de estar como Muy poco Una zona de confort Aparte de eso De la actuación Este Pues te llena ¿Verdad? O sea, porque realmente Si has participado En O sea, en En teatro En series Y la novela Ha sido para ti Un constante Me gusta actuar Me gusta Me gusta crear personajes Me gusta Me divierte mucho Me emociono Voy con muchos Ánimos Al trabajo De pronto son horas Y horas Y horas Y horas De trabajo Ustedes lo saben Eso es lo que O sea, lo proyectas La gente lo ve Lo siente Y se identifica contigo Y por eso Has tenido el éxito Que has tenido ¿No? Porque la verdad Es que yo Yo sí te he visto Muy constante Entonces Es parte de eso La gente Te ve Y siente Ese gusto Que tú tienes ¿No? Por la actuación Que lo disfrutas Creo que sí Dijiste algo Te hace muy constante Pero creo que Esa constancia Que uno hace Que uno da El O sea Es una producción Para una telenovela Una serie Una película Lo que sea Pues hay mucha gente detrás Entonces es un compromiso De llegar estudiado De llegar a tiempo ¿Sí? De aparte de saber tus escenas Este Tener como diseñado El perfil Del personaje Entonces sí es un compromiso Creo que cuando uno En cualquier rama En la vida que tengas Este En cualquier carrera Si tú Te concentras Y das todo tu amor Tu cariño Y a lo que estás haciendo Creo que De ahí es cuando Vienen los frutos ¿No? Y ya puedes Este Gozar de él ¿Cómo es tu vida? Fuera del De entretenimiento ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que disfrutas hacer? Fuera de De Este De este De De todo este Pues va variando ¿No? Entendé Como No hablo creciendo Antes Me gustaba Echar relajo ¿Verdad? Me gustaba Trabajar Me gustan mucho Los deportes extremos Entonces me gustaba Ahí melucear Me gustaba Ahí me aventaba En el avión Me gustaba O sea Terrapelar Escalar ¿No? Este Cualquier tipo De cosas Pasármela bien ¿No? Y Y ahora me la sigo pasando bien Pero Pero ya de diferente manera Claro Enfocado en En mi esposa En mis hijas Claro Que son lo que más Ahora Ahora ya no hay Algo más importante En mi vida Creo yo Que la familia Sí Entonces me hace Me hacen O sea Estoy viviendo Para ellas Y ellas Este Creo que es más Lo que ellas Me dan a mí Claro Sí Que hubieran visto Ahorita la preparación Para entrar aquí Con ellas Fue maravillosa O sea Así te Te masajearon No decirte todo Te decían cosas bonitas Sí Qué bellas ¿Cuál es un día Normal? ¿Qué haces en un día Normal? Sin tener que ir A llamado Pero un día tú Un día yo Bueno si ellas están en la escuela Es levantarnos Y las llevo a la escuela Hago ejercicio Comemos en la casa Dedicarles el tiempo Dedicarles el tiempo Ir a andar en la bicicleta Ir al parque Gloria su mamá Es especialista Siempre hay algo que hacer Entonces siempre Y actualmente todavía sigues Con esto de los deportes extremos No ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Por qué? Le he bajado un cañón ¿Pero qué es lo que más te gustaba? Sí me imagino Porque Pues hacer deporte extremo O practicar este tipo de deportes Lleva más al Tú, tú y tú Ahora tienes que preocuparte Porque en realidad No te pase nada Porque si no Pues te quedas Sí Sí Ya ya Este Ahora Ya no me ha aventado el avión Por ejemplo Si me extraño mucho Eran emociones padres Creo que iba ahí Subiendo ¿No? Para Al cielo Y rezaba ¿No? Decía En el nombre del Padre Digo Espíritu Santo Como era en un principio Ahora Y dices No, no Ya me estoy como Es padre nuestro Que estás en el cielo ¿No? Como en el cielo Como en la tierra Ajá Entonces yo allá arriba Decía En el cielo Aquí está Debería Échame a la mano Por ejemplo Si es uno de Esos deportes En los que Es fuerte Pues la adrenalina La adrenalina Que seguro te gusta mucho Sí Mucha adrenalina Siempre Yo no sé si hay Debe de haber muchos Para que tenga un amigo Que se siga aventando Y todo Este Yo no sé si en algún momento Se te quita el miedo Pero siempre es una adrenalina Claro Y tremenda A la hora de que va subiendo Y ya cuando abren la puerta Y se siente el ayonazo ¿No? Y también Este No sé Cirbol En el estómago Que no sabes Qué es A ver cómo llego En el cuerpo Sí En realidad Sí Y esas emociones Son Claro Pues bueno Parece que vayamos A una cápsula Y regresamos Aquí en backstage Claro Hablábamos Hablábamos Fuera de cámaras En este corte De las novelas De tus experiencias Y bueno Contaste una vivencia Pues muy bonita Que la vamos a repetir A ver si nos sale igual A ver si nos sale igual Más aparte la edad Que teníamos todos Entonces éramos chavísimos Este Creo que no más de 20 años Entonces este Lo disfrutamos mucho 20, 21 años Sí Unas experiencias padrísimas Pero entonces llegan A Si llegan Bueno Estábamos platicando Que este Que estas grabaciones Eran fuera No Estaban Se estaban haciendo En diferentes partes Fuimos a Tabasco Allá En Tabasco En los manglares Y nosotros Pues se suponía que Íbamos a algún lado Este Todos los Todos los Todos los Todos los chavos ¿No? Este De la escuela De la novedera Y íbamos en avión Entonces el avión se cae ¿No? Padrísimo Porque aparte hicieron Una parte del avión Y nos metían No lo hicimos esto en el mar Nos metían en una alberca Enorme Y entonces Ahí hacíamos las tomas De cómo sale uno De Del avión Y el uno que ayuda al otro El otro que se queda atorado El otro que quedó golpeado Y bueno Total Este Dentro de todo eso En los manglares Hay Hay unas víboras Que en este momento No he podido recordar El nombre de esas víboras Pero peligrosísimas Que te pican Y este Y tienes que correr al doctor Porque si no Es peligrosísimo Aparte de todo Había este Había cocodrilos O como se les llame En este lugar Y muy peligroso Y nosotros andamos Quitados de la pena Pero Pero nos comentabas Que ya habían preguntado O sea Si preguntaron Si había Y te dijeron No pasa nada No 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 Dijeron Alguien preguntó Bueno La historia que yo sé Ese fue Yayan Adrián Que fue el que Ya habíamos preguntado Y si se preguntó Que está aquí Con la cámara Porque él y yo Estábamos juntos En esa novela Tenemos años de amistad Si se preguntó La producción Hizo lo que tenía que hacer Pero esta persona No 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 Es peligroso Es como esta Hermitura Es que había ciertos Sí Animales Nadando acá Peligrosos Acá Tomando el sol Bueno No había tanto Pero Sí Entre cocodrilos Etcétera Y nosotros Ni en cuenta Y realmente Este Nos pasamos ahí Pues yo creo que Toda la mañana Y parte de la tarde Y gracias a Dios No pasó nada Hubo Hubo Hay una Algo le picó A un camarógrafo Y bueno Se lo llevaron rápido Ahí al hospital Y bueno Gracias a Dios No pasó nada Imagínate, pobre camarógrafo, pero tienes razón, no sé, qué miedo, ¿no? Porque cuando les dijeron que sí había, así les salgan chicos. Salgan chicos, por favor, porque sí hay. No, nunca nos dijeron, terminamos de grabar, terminamos de... ¡Ah, nunca me pasó! Pues imagínate, les acababa en el pavo, como actor así, pues sí, sí, me trajo de eso, bueno, va. Sí, pero pues qué desgraciado. Sí, si no nos hubieran metido. Sí, claro. Yo no metía nada. ¿Tienes otra historia de esas en alguna otra novela? Uy, son muchas historias, pero tengo que empezar a platicar y recordar, pero todas han sido experiencias muy gratas. Actualmente ya has trabajado en alguna serie de televisión. Sí. ¿Sí? ¿Qué opinas? Me gustaría que nos platicaras un poquito la diferencia que es trabajar en tele con serie. ¿Y qué conlleva esto actualmente? Porque, bueno, las series de televisión actualmente sí, me ha quitado un poquito el mercado de la televisión, ¿no? A las telenovelas. Sí. Mira, de las cosas que me han gustado de trabajar en alguna serie, es que tuve la oportunidad de conocer a gente que no conocía. Ajá, porque yo era Televisa al 100%. Estoy muy agradecido, muy contento, es mi casa, ¿sí? Todas de muy chiquitos empecé ahí, y sigo ahí. Este, yo creo que es el formato más que nada, ¿no? En televisión lo que se usaba más en las novelas es a tres cámaras, ¿no? Este, una para ti, una para ti, y otra que hace a nosotros tres, o sea, es como una toma abierta, ¿sí? Entonces, paz, paz, todo o tú, ¿sí? En las series, depende también mucho del director de cámaras o del mismo director de trazo o de escena natural. Muchas veces te toman a ti primero, entonces después hacen la toma y te toman a ti, entonces se dan mucho, 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 mucho más tiempo. Creo que la televisión, a lo que tú dices, de pronto es muy rápido. Cuando estás en televisión puedes llegar a grabar hasta 35 o más escenas al día. En una serie te andas grabando ocho escenas, ¿no? Una próxima. Entonces hay mucha diferencia, ¿sí? En el cuidado y todo. Siento que también la televisión, en un momento, ya tendría que haber dado el brinco a hacer novelas. Creo que estas novelas familiares son muy bonitas y hay público para todo, me encantan. Pero a lo mejor que no sean tan irnos a la princesa y el sapo, ¿sabes? Correcto. O sea, como que darle un poquito más de realidad y más de naturalidad, más oral. Como estamos aquí... A lo que normalmente vives día a día, ¿no? O como a la realidad. Sí, irnos a temas más interesantes. No quiere decir que nos vayamos a temas muy fuertes o desnudos todo el tiempo. Sino temas como más fuera de este, de la princesa, ¿no? Y el príncipe. Darle estos matices del día a día, ¿no? Que tienes. Sí, sí. Que puede ser irte del enojo a la felicidad, de poder creerte o no sé. Más real, más tangible. Y si tú cuidas matas y cenas también es muy importante. Sí. ¿Qué tipo de series o cuáles has hecho? Hice Atrapada. Ajá. Ahí hice un gay. Ajá. Este, me encantó, padrísima, por el formato, por la gente con la que trabajé. Eh, fue una participación especial con el personaje muere. Este, también hice la de Paquita, la del barrio, eh, la vida de ella. Yo era el mariachi, un mariachi que se llamaba Jorge, que era esposo de la hermana de Paquita, la del barrio. Y también me fascinó todo lo que hacíamos, sí, cantando en mariachi aquí en, en este, mucho lo pasábamos allá, no sé, lugares por allá, por el centro. Y bueno, en sí la historia me encantó y trabajar en estas cosas me encanta, así como también me encanta trabajar en televisión, sí, este, como te digo, hay público para todo, eh, y, y, y las novelas o las series, creo que mientras las hagas bien, y este, no sé, estoy como, estoy como desvariando, pero, pero creo que tener amor al momento del que tú hacer un proyecto y que todo el grupo que estamos aquí, le tengamos ese cariño, puede funcionar, si de ahí te agarras un, un, un buen guión, si de ahí te agarras un director que, este, buenísimo, te agarras buenos actores comprometidos, este, un buen grupo de producción, porque la luz, el camarógrafo, etcétera, creo que el amor a lo, a lo que haces, estoy desvariando, pero el amor a lo que haces, es lo que hace que, 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 así estés en tele, así estés en serie, así estés en cines, así estés en teatro, si a ti te gusta lo que estás haciendo y lo quieres hacer, y estás ahí, hay que meterle el 100% a disfrutarlo a lo que haces. ¡Royos! Estoy diciendo la verdad, no estoy mintiendo. Aliviando las ideas. Yo sentí aquí, yo sentí aquí como el reflejo de algo, yo quiero decir, para, le salgamos corriendo, yo no se va a caer por aquí, es parte de esto, es así. No, claro, no, porque fue el boom de elefante. Claro, es que estaba tan, tan, muchas veces, es una cosa que desvarió mucho y creo que esta fue una de las ocasiones. Bueno, mira, ya me sacaron de ahí, me ayudó. No, pero la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con eso que me dijiste, porque así pasa, ¿no? El día a día también, si tú lo vives así, ¿no? Con entrega, con pasión, eso recibes también, ¿no? Entonces, para mí, no fue nada de... Y todo es calidad. Claro. Sí, o sea, las telenovelas, hay un público impresionante. Sí, 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 acabo de hacer una en imagen que se llamó La Taxista, sin presumir, pero tuvo los mejores puntos de rating. Claro, sí, sí, sí. Y era una novela, aunque se le pueda decir serie, pero era una novela. Cuentó unos rosas, pero como tratando de sí de estar como más situados en una época y en una realidad, no solo con el protagonista, sino con todos los personajes, cómo tienen sus historias. Claro, y aparte tenía matices, ¿no? Y es una novela, y le fue excelente. Claro. Mejor que Atrapada, porque salieron en el mismo canal y al mismo tiempo, pero en diferentes horarios, que a mí, que yo le tenía más fe a Atrapada por el tipo de formato, ¿sí? El tipo de iluminación, etc. Entonces, hay público para todo. Pero es que hay muchos matices, ¿eh? Y como actor, ¿te hace falta hacer algo? ¿Te has quedado con ganas de hacer algún personaje? ¿Tienes ganas de hacer algo más? Seguir trabajando, ¿sí? De verdad, en este momento, creo que no, porque he tenido la oportunidad de hacer un villano. De pronto, hay actores que encasillan y siempre hacen personajes buenos. ¿Y qué tal te ha gustado, por ejemplo, la experiencia ahorita que dices de villanos? O sea, ¿qué te ha gustado más? ¿Como villano? Sí, te diviertes todo el tiempo, no tienes que llorar. El villano, el hacerlo de malo. Pero luego les va muy mal y sufren mucho. Al final, ¿no? Bueno, sí, tienes razón. Pero tienes toda la razón y ya. No tienes que sufrir, ¿no? Entonces ya, me lloró. Pero sí tienes razón, has hecho muchos, muchos tipos de personajes. He tenido esa bendición, de verdad, porque yo me acuerdo cuando empezaba, decían que no te encasillen, este actor está encasillado. Y la verdad, he tenido buenos, malos, hay gente que le gusta que haga más de bueno o que haga más de malo. A mí lo que me gusta es hacer personajes que tengan como conflictos, siendo malo o bueno y que la historia esté... Y en esta etapa de papá, en esta etapa de familia, porque hoy ya lo comentábamos con tres mujeres, cuatro con tu esposa, creo que la vida se boicó diferente, ¿no? Para ti. Sí, pues creo que es el círculo de la vida, ¿no? Así vamos y acá terminamos. ¿Y cómo te sientes con estas tres responsabilidades enormes? En esta etapa de tu vida, ¿cómo estás? Madurando. ¿Te sientes a gusto? Sí, muy contento y cada vez más entregado, dándote cuenta de las necesidades que ellas tienen, que tú eres el responsable de su felicidad, de que crezcan contentas, que crezcan... que crezcan con seguridad, ¿verdad? Entonces creo que en una parte de su vida, cuando ellos empiezan, pues la seguridad viene mucho de los padres, ¿verdad? Entonces ese compromiso y de hacer que mis hijos sean felices, creo que eso es como lo más comprometido y bueno, ya cuando te das cuenta que no eres nada más tú, empiezas también a trabajar para ellas, ¿no? Porque pues vienen escuelas, vienen cualquier tipo de gastos que como familias todos tenemos, entonces no es de que, pues no voy a ir un año sabato. Un año sabato, no sé si se escuchó, pero puedes hacer cosas, pero no puedes dejar de hacer muchas cosas porque ellas necesitan ropa, vestido, alimento, techo, educación y creo que lo más importante, tiempo, para que tú se los des a ellas y como dije en un principio, pues ellas me dan todo. Claro. Y aparte porque bueno, las vi, sí, las vi, son así tus fan número uno. ¿Quieren pasar? Sí, y ellas me enseñan, y te hacen crecer y madurar. Sí, me imagino que sí. Y hay que madurar, por supuesto. Y a ver, nos gustaría que también nos platiquen un poquito y cuéntanos, ¿cómo te llamas? Eugenia, tenemos ahora a Eugenia y a Victoria, ay qué lindas, bueno que también se parecen muchísimo a ti, y tienen una hermanita más grande, más chiquita, la de en medio, el que opinan acerca de su papá, ¿no? ¿Qué opinan acerca de, cómo lo ven? Bien. Ay, bueno, les encanta, les encanta. Díganme algo, por favor, cuando lo escuchan en Mercurio bailar, no, no les gusta la música. ¿No les ha puesto, no les ha puesto como cuando hacía esto ya del baile y eso? No. Bueno, es que lo ven más en tele, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ven cuando están en televisión? Bien. ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Les gusta verlo en televisión? Sí. ¿Y qué les dicen a mis amigas? ¿Es mi papi? ¿Él es mi papi? No, ¿no les dicen? ¿No? ¿Es el secreto de casa? ¿Sí? ¡Oh! ¿Sí? ¿Es el secreto? Pero ustedes sí se sientan, ¿verdad? Sí. Ustedes sí se sientan. Porque a veces mi mamá no nos deja. ¿Por qué? Sí. Porque dicen que es muy de grande. ¡Ah! Sí, igual tiene razón, mamá. Sí, igual tiene razón, mamá. Sí, seguro sí. Pero bueno, también tienes que decir, mamá, pues es mi papá. O sea, dame chance. ¡Ah! ¿Qué es más? O si no, cuando regresen ya a casa, después de sus llamados, de trabajar, ya le dices, oye, papá, quiero que me hagas aquí una escena dramática. ¿Qué es lo que más les gusta de papi cuando está con ustedes? Eh, me divierto mucho. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué te hace? Oye, conmigo. Sí. ¿Y qué es lo que no les gusta de papi? Que siempre va a trabajar. ¡Ah! ¡Claro! Sí. O sea, usted es como como quiere decir otra cosa. ¿Y a ti qué te gusta? Todo. ¿Todo? ¡Ah! ¿Y qué no te gusta? Se le rompió el diente para que, ahora que la vea cuando se ríe. Bueno, pero estaba jugando en la escuela, estoy rompiendo el diente. Es algo muy normal. Sí, pero ya, ya se lo habían puesto, y para no hacerle endodós y tantas cosas, se está probando para no tener que hacerle cosas de más, ¿verdad? Entonces se le pone una resina, pero lo digo para decirte que seguramente, mira, no trae diente. Para que sepa, para que se vea más hermosa, y se le acaba de caer esta. Y también les gusta, les gusta a ustedes, las cámaras, les gusta también este medio, o sea, la televisión y esto. Sí. ¿A veces? ¿A veces te gusta? Y sí los ha acompañado también a trabajar. ¿Sí? Sí, tú te ves a pichear. Sí, perdón. Entonces vas a decir, sí, yo quiero estar en cámara. Sí, yo quiero, a mí me gusta. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Mike. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pequeñitas, por habernos acompañado. Gracias, Lizzy. Sí, Mike, muchas gracias por acompañarnos aquí en Backstage. Y, bueno, qué placer aquí tener a esta gran familia. Gracias a ustedes. Una entrevista padrísima. Muy contentos de la entrada. Muy, muy contentos. Y, bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales a través de Instagram como backstage-elive. En Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como Backstage-elive. Mike también para que nos des tus redes sociales. Mike-elive. Tanto en Instagram como en Twitter y la página, la fanpage de Facebook. Mike-elive. ¿Ahorita estás en algún proyecto? ¿Va a salir algún proyecto? Obra de teatro. Sí, sí, sí. Estoy en dos, de hecho. Una de Pedro Páramo. Ajá. Este, y otra que es, tiene un nombre medio feo, pero la obra es muy divertida. Es pi- gorda. Ajá. Ahí, 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 en Penisur, en el hotel, cerca de, por ahí, por el hotel. No sé, bueno, ya lo voy a ver. Pedregal. En el Pedregal, Pedregal Palace o algo así. Royal Pedregal. Royal Pedregal. Ajá. Ok. Ahí es la de Pi, gorda. Y la otra, este, no me acuerdo en qué teatro. Perfecto. Ah, pues para estarlo, para estarlo. En septiembre. Perfecto, perfecto. Ok. Pues muchísimas gracias, gracias, y pues nos vemos en un programa más aquí en Backstage. Gracias. 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 Y pon a tope el motor, la más velocidad, que ya la quiero a... Ay, no me voy a hacer bailar. Ay, no me voy a hacer bailar. Y todo. Gracias. Gracias a nuestro público. Gracias. 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 Gracias.